No distejo de mí, no distejo de mí Y no distejo de mí No distejo de mí Vivo santo, no nadie me ama, y me diste mi nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mi fe, y me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, que me amaste a mi, 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 me amaste a mi. Me amaste a mi, me amaste a mi. Me amaste a mi, 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 me Y me diste, hombre